Hola a todos soy Daniel Kaze y bienvenidos a un nuevo video de mi canal y en esta ocasión he decidido jugar Overlord Bueno y ustedes dirán, ¿de qué trata este juego? Pues básicamente es un... ¿cuál es el término exacto? Esto... básicamente es una combinación de juego de acción y juego de estrategia Entonces, bueno, decidí hacer en mi canal personal una serie Pero ya que estoy con la agrupación de El Grupito, valga la redundancia He decidido hacer una transmisión en la página de ellos y continuar la serie junto a ellos Así que bueno, y ya empezó a llegar la gente Aquí está en Facebook Diana Lord y David Fernando Salinas Mientras que en Twitch está Sakuraina y Duel Master Draw Sakuraina dice, hola, he llegado Hola Sakuraina, ¿qué tal? Y Duel Master Draw dice, hola Kaze, hola Duel Master Draw Y mientras que David Fernando Salinas dice, Ubi, Concordia y Vivictoria No, no capte la referencia Es una referencia, ¿no? Soy muy malo recordando todo, aunque muchas cosas las recuerdo Un poquito de agua para el alma Así que bueno, gente hermosa y maravillosa Déjenme ver un momento Quiero verificar un detalle último Quiero ver si están bien las notificaciones Ah sí, ahí está la notificación De DavisRipper13 Que fue la última persona que Ya es parte de la banda de Daniel Kaze Y por cierto, los que están viéndome en Twitch Digo, en Facebook Déjenme decirles que ustedes Si es que en Twitch Mientras más me ven en Twitch Pueden ganar unos puntos Para recibir algunas cosillas extras Y por cierto Bueno, más adelante Les voy a decir unas cositas especiales Que justo dos de las personas que están en la transmisión Me han dado unos regalos de Navidad Súper geniales Ya les comentaré después No se preocupen Pero ahora voy a dejar esa tensión Así, les voy a dejar el El, ¿cómo se dice? Les voy a dejar la intriga El plot twist No, no es plot twist Es el cliffhanger Para que se queden viendo esta transmisión Así que bueno Vamos a continuar donde había dejado la partida Si no estoy mal Me había quedado en la historia Casi al inicio A ver Wow Estuve jugando Monster Hunter Y esto para mí es volar Bueno Vamos a la misión Quítese ¿Por qué? ¿Por qué no se cae? Eso Soy malvado Muy bien Dice Quiero droga Digo skins Esa es la Kuraina Pues, pues hay que ver A ver Tengo dos misiones En la casa de los medianos Y en las colinas del sosiego Vamos a las casas de los medianos Que estaba Minio Cuélate en la fiesta de los medianos Llévate una querida a la torre Listo Entonces vamos Eh, bueno Eh, Sakuraina Vuelvo un rato Me voy a dar un duchazo Ahí deja Viendo la transmisión Vuelvo al tiro Ah, ya no hay problema Eh, digo skins Bueno, hay que ver Si es que a futuro Depende de cómo sigue el Eh Mi ¿Cómo se llama? A ver Depende de cómo siga el canal Eh De Twitch Puedo dar Skins Es que como digo Debo ser muy Eh Debo tener más cosas Para poder Tener un Un ingreso Un poco de ingreso A ver ¿Cómo era? Estoy Estoy muy olvidado Así Así se acaba Vayan Ataquen Venga Vente No No te vayas A ver Muerta Ah Yo sé que El rey del mal No debe ensuciarse Las manos Pero es divertido Ensuciarse Las manos Muy bien ¿No tenía que ir De aquí a otro lado? No recuerdo Cómo era este juego David Fernando Salinas Dice Suspento Pues sí Es algo De suspenso Creo que tenía Que ir al pueblo Para ir a reclamar Mi misión Eso Agarren un arma Mis pequeñines Tengo que volver A la torre Hola Hola Sí Pero Vete Cuélete en la fiesta Historia No Sí Debo estar aquí Dice Que me cuele En la fiesta Eso quiere decir Que por ahí Debo estar El líder De los medianos Que es mi objetivo Ahora Perdón Que estoy muy perdido En este juego Años Sin jugarlo Así que estoy Muy Muy perdido Y bien salgan Mis pequeños Subbitos Vayan Busquen Cositas Bonitas Gracias 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 por el oro Vamos Vamos Maten A ese perro Muere Desgraciado Cocinero Del mal Espera Yo soy El mal Lo malo Es que aquí No hay mapa Así que Más o menos Debo Memorizarme Destruyamos Todo Estúpidas Fundas Cosas Vamos a ver Que hay por aquí Por acá No hay nada Creo que Debo seguir Investigando Dice que Me escabullan La fiesta De los medianos Ah Tal vez Este más allá Claro Claro Debo salir De aquí Porque no hay Otro camino Porque la última vez Lo que hice aquí Fue recolectar La comida Que tenían Que los medianos Le habían Quitado A A los humanos A los granjeros Y pues Ahora Eso me toca Destruir Destruir Todo Destruir Si voy a salir Voy a salir Afuera Voy a salir Por la salida Ah Ahí está Si he estado bien Vaya 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 Parte de Melvin El héroe mediano Ha crecido Ah Ah Es una pena Que no tenga tanto gusto Para la música Como para la comida Pues vamos Ahora nuestro objetivo Es el Ah Eso Destruyan Esa horrible Puerta Destruyan Esa horrible Casa Entren Y saquen Esa casa Por cierto Para quien no lo sepa Los medianos Son Hobbits Si Son horribles Los Hobbits De aquí Vamos Busquen Maten calabazas Tal vez encuentren algo Es muy gracioso Que a veces Mira, mira Por ejemplo Este chiquitín De aquí Que está cerquita Al lado mío Tiene un casco De calabaza No Parece que Melvin acaba la carrera. Mejor dicho, a trompicones. Los esbirros parecen fascinazos. Hay que reconocer que tienen un encanto. ¿Podríamos quedarnos un rato y disfrutar de la melodía? No podrás seguir a esa bola de grasa hasta que arregle la rueda. Bueno, mis esbirros son muy... peculiares. Lo siento, señor. Oye. Oye, tú. ¿Cómo demonios puedo...? ¡Me van a meter! ¡No me hacen queso! ¿Qué hago? ¿Mato a este vato? ¡No! Me está... me está... ¡Ah, f***! ¿Que? ¡Me va, me va! ¡A ver! ¿Que debo hacer? Ah, ya, sí, es cierto, me olvidé de ese ataque, creo que tendré que matar a una persona. Ah, yo y mis estúpidos esbirros, ¡se vengan por acá! Sí, ya vimos la cinemática, listo, no se quería callar, lo siento, no se quería callar, teníamos que hacer algo. Primero carguémonos de estos sucios medianos, en la oscuridad me está dominando, vamos a destruyan, destruyan, destruyan. Ok, me los están destruyendo muy fácilmente. ¡Gracias por ver el video! Muy bien, creo que se terminó todo De manera muy sencilla y amable Oh, aquí puedo invocar Más esbirros Vamos, busquen armas, mis pequeños Oh, ups, digo, ah, era parte de mi valevo, lo plan Falta una para más Eso Violen a sus niños y secuestren a sus mujeres O era al revés Bueno, como sea, maten A veces es bueno ser el malo Pero hay que hacer ahí Eso, ahí sí Listo, merecen unas bebidas, mis pequeños A ver, van saqué en todo Ahora lo que necesito Es la otra vara Para estar aquí y lograr entrar Y hay que buscarla El chat está poco animado ¿Por qué no está animado? Vamos, pregúntenme lo que sea Que yo siempre termino contestando Muy bien Ahora, ¿dónde estará la siguiente Ese mamotreto? Ah, por acá parece haber más Oh, Dios, esto no es bueno Ah, ratas estúpidas Ah, sí Después hay unos esbirros Que tienen la capacidad de Subsistir al ataque O sea, del fuego Y pueden absorberlo Y David Fernando Salinas dice Está entretenido el juego Sí, se llama Overlord Yo lo conseguí en barata A un dólar en Steam Así que es muy, muy buen juego Creo que está a 5 o 10 dólares Este juego Aunque hay packs Que tienen los dos El primero y el segundo juego Personalmente no me gusta La segunda entrega de Overlord Pero... Cada uno con sus gustos A mi amigo Crixo le encanta Porque tiene nuevas mecánicas Pero como que a mí La historia no me convence Esta vuelta es más simple La historia Pero aún así es entretenida Bueno, vayan Mis pequeños Empuje, empuje, carajo Para algo no les pago A ver, ahí parece Que hay un cocinero Ah Quiere bronca Quiere bronca Quiere bronca Muérase Ya deje de estar Fire ¡Vaya! Eso eso Vayan, vayan Busquen No hay nada Es a la chingada Vamos pa' dentro ¡Ah, miren! ¡Hay ovejitas! ¡Mátenlas! ¡Mátenlas! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Muy bien Tengo al máximo Pero... Quiero que saquen un poquito Estos lares Tal vez se encuentren Armamento Que vamos a necesitarlo después Mis pequeños Todo esto para un héroe mediano dragón Aquí hay comida para un regimiento de piedras Los verdejos Los medianos deben de estar usándolos para encender los dragones ¡Oh! ¡Aquí los desbloqueo! ¡Qué interesante! ¡Oh! ¡Ya vienen los gorditos! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Mmmm! ¡No! ¡Era interesante! ¡Ja! Asado en su propia cocina Desde luego tiene algo de coentad Moreno Más carne asada para Melvin El mejor mediano es el que está dando gritos entre llamas Es gracioso porque Melvin, el gordototote que vieron, era un antiguo héroe que derrotó al mal. Pero, como dice el viejo y conocido refrán, todos los héroes viven como es... O vives lo sufici... A ver, ¿cómo era? Se me fue el refrán. A ver, era... No, estoy completamente fuera. No me recuerdo cómo era. ¿Mueres como héroe o vives lo suficiente para convertirte en villano? Y básicamente eso le sucedió a todos los héroes del reino. Así que, bueno, yo soy el nuevo mal de este mundo. Pero al mismo tiempo estoy como que limpiando el mismo mal que había antes. Que son los héroes que habían derrotado al mal. Es algo... Interesante. Y yo personalmente como villano sería como el típico villano que... Pues sí, es malo y todo. Uh, aquí está. Oh, eres asqueroso, maldita sea. El bien no es tan pequeño. ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Ataquen, mis pequeños! ¡Aléjense, aléjense! ¡Oh, cielos, mató! ¡Oh, no! ¡Mató a Alfonsito! ¡Oh, no! ¡Mató a Javiercito! ¡Aléjense, aléjense, aléjense! ¡Ataquen de nuevo! ¡Oh! ¡Oh, esto es... Esto es... Eh... ¿Has leído el manga de Mieru Kochan? ¿No? ¡Uy, uy! ¡Ah, ataquen! Eh, pues... David Fernando Salinas... No, no he leído dicho manga. Lastimosamente. Dice... Oh, la chica que podía ver. ¿Y de qué trata... Trata dicho manga? ¡Muere! 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 Sí. Uy... Eh... ¡Explácila para un globo, señor! ¡Hijiji! ¡Estoy bugueadísimo! ¡Soy el malvado señor que no necesita levantarse! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡La destrucción vendrá ante ustedes! ¡Ja, ja, ja! Este es el mejor bug de todos. Va para Screenshot. Y dice en una plateada. Tú, de villano, no puedo concebir esa idea en mi mente. Oliwis. Miren, miren el bugazo. La destrucción. La muerte. Yo también puedo bailar como tú. Qué buen bug. La chica. A ver, vamos a destruirlo. La espalda está centrada, señor. ¡Ay, qué bueno! Que es especialmente cruel. Ahora que ha acabado con Belding. Debería buscar a nuestros fogones a ti. Dios, qué asco. Todo está cubierto de vísceras y grasa. Esto fue muy gracioso. Vencía a un jefe final. Y un buen bugazo. Ese es exquisito. Dice Sakuraina. Volví. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo con qué hace? Pues, se buggeó mi personaje. Y terminé haciendo. Fue muy estúpido todo. Eso pasó, Sakuraina. Y David Fernando Salinas dice. Una chica de pronto puede ver espíritus y horrores. Pero al parecer logra engañarlos. Haciendo como si no los viera. ¡Wow! Parece un concepto simple. Pero personalmente a mí me parece interesante. O sea, a veces los conceptos más simples suelen hacer cosas bastante originales. En este caso me gusta la idea. De este manga. Creo que voy a anotarlo en mis próximas leídas. Tal vez le haga una reseña. Podría ser. A ver. Ah, los ver... En los... En los estos. ¿Cómo se llaman? Los... ¡Bermejos! Vamos, bermejitos. Vendrán conmigo. Los liberaré. Para ser mis esclavos. Bueno, serán unos esclavos con seguro dental. Que soy un rey malvado. Soy un lord de la oscuridad. Que también vela por el bienestar de mis esclavos. No cuidarán. Serán como una gran y cruel familia. Diego. Los vermelos son inmunes al juego. Pero también tienen un potente ataque a esa tienda. Oh. Me gusta. Invoque unos vermelos, señor. Si ha alcanzado la horda de espirros máxima con los parduzcos. Puede cambiarlos de mejor. Ajá. Tiring. Seleccione a los vermelos. Ah, sí. Con los números. Parduzcas, vermelos. Ahora, arrase con los vermelos en esa barrera de fuego. Parduzcas. Parduzcas, vermelos. Parduzcas, vermelos. A ver. Dice que quita el fuego. ¡Parduzcas, vermelos! ¡Parduzcas, vermelos! ¡Parduzcas, vermelos! Solo que quieren que los meta ahí. No sé. Dice David Fernando Salinas. ¡Volveré en 15 minutos! No hay problema. ¡Parduzcas, vermelos! Así que pueden absorber el fuego Aquí destruimos al boss Luna Partida dice Pues la destrucción de tus pies Natsume Yujin Chou Si lo has leído o lo has visto Natsume Yujin Chou Me suena Te juro Te juro Ya está un poquito Siempre pasó con gripe Me disculpo por esto Me regalaron por navidad muchos pañuelos Eso lo agradezco tanto No, no he visto Dice ¿Qué clase de Blancanieves y los mil enanitos es esto? Pues Soy una Blancanieves muy malvada Eso Esto ha sido el fuego Vaya mis pendejos Chúpenlo, chúpenlo Si mis Los Bermejos chupan el fueguito Así maten a esos perros Estúpidos Insectos Se fue al fuego La chinga Y se te estoy empezando a olvidar Nada mentiras Esa voz Si soy Yo hago muchas vocecitas No se vayan por esa ánima Gracias Necesito al menos 10 Creo que ya tengo suficientes Vayan, traigan a sus compañeritos A que vean aquí como Listo Listo, creo que tengo suficientes Y Ted Resonancia De Shiro Se acabó de unir Y dice Saludos Hola Ted Pues estoy aquí jugando Overlord No es el ánimo Pero Tapiola Es un juego de mi infancia Por decirlo así Eso Carguen 10 Listo Vamos Eso Vengan Vengan Traigan esa cosita Esperen No pueden salir Que les pasa Hay que sacarlo por acá ¿Por dónde hay que sacar Esa madre? A ver No me digas Que hay que chupetear El fuego de aquí Si vengo Y Hago que chupetear Este fuego Bueno Creo que deben Llevársela A ver Deben cargarla Así que Ya Ahora sí Solo se quedaron ahí Meditando Y dijeron ¿Qué hacemos? Turituk Tuki 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 Dice Sakura Inakase ¿No has pensado Hacer doblaje de voces? ¡Ya lo he hecho! En realidad Ya he hecho doblaje ¿Qué puedo imaginar E probar los bermejos Con esos medianos? Yaka 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 Ya vea los bermejos De la colmena Y empieza la cafetrina Señor Tengo mis pequeños pirómanos Tengo mis pequeños pirómanos Tengo mis pirómanos Malditos se fueron ¡Listo, vamos! ¡Listo, vamos! Mis pequeñines Y se ha hecho doblajes para interpolar O mejor dicho, de actor de voz Ah, exacto Sí ha estado, claro lo saben Hay un video en mi canal secundario Sobre yo haciendo doblaje Ah, de nuevo, perdón Es que tengo congestión a la nariz Y... bueno Desde aquí no puede alcanzarlos Cambie la posición de los vermejos Para conseguir la máxima matanza Ah, se me murió otro Ahora que están resistiendo a los cocineros Puede arrasar con los parhuzcos En esa rueda de fuego Ah, están muy pendejos mis animalitos Ahí sí Listo Ah, eso está de poco en poco Y bueno Le falta su ken Mi ken ¿Son infinitos o qué pex? Sí parece que ser Que No nos empujen a esa madre Sí, pero no tengo suficientes para llevar Bueno, llevo diez No, váyanse a la chingada Resolvengan Que son muy lentos Dice Pero tienen eco Si vayan desmadre Desmadre, perros O sea, como dije Soy el rey El pinche rey del mal No debería estar aquí Con minucias Y ensuciándome las manos Pero soy un rey del mal Que me gusta ensuciarme las manos Yo creo en el proletariado Ah, listo Volver a la torre Muy bien Creo que con esto Dice Sakuraina Mi hermano es mío No No se lo entregaré a casa No, no te preocupes No lo quiero Eh, por cierto Creo que ahora puedo decir Algunas cosas Navidad Para mí fue súper Bien Ya les indiqué alguna vez Mi auto regalo de navidad Mi Nintendo Switch Pero también quiero Hablar un poquito De los regalos en general Algunos de mis seguidores Me dieron unos regalos Sí, gracias Eh, pero primero Quiero verificar Prudente cruzado Oh Pues bueno Eh No puedo mostrarles ahorita Porque, bueno La pantalla No puedo cambiarla Porque se traba todo Es muy raro Pero Eh Sakuraina Aquí presente Me hizo un dibujo Y estoy sumamente agradecido Por ello En el siguiente Voy a hacer un podcast Posiblemente mañana Sobre Bueno Voy a hacer un podcast Sobre qué me ha parecido El año 2018 Así que Ahí les voy a mostrar Ese dibujo La segunda Eh Caro Luna plateada Me regaló Desde una botellita Que todavía no la he estrenado Y me regaló Chocolates Me regaló Un buzo Me regaló Un cómic de WoW Que lo tengo por allá Perdón Voy a traerlo Así que ha sido Esta de aquí No sé si se puede ver Pero Estoy Estoy Está Está súper genial Y Pues eso Como dije Voy a hacer un podcast En mi canal principal Va a ser personal No va a ser en el grupito Pero Voy a mostrar un poco Sobre qué me ha parecido El 2018 Y todos los regalos Que me han dado En general Que ha sido Una chévere Navidad Aquí dice ¿Quién se resiste A esa carita De gamer otaku? Gracias No Quiero patearte Gracias Es muy desastresante Cocina de Melvin Colinas del Sosiego Llévate una querida A la torre Pues vamos A las colinas ¿Dónde es el pañuelo? ¿En serio sigo Con esto? Pues es Es telible Es telible Con mi Sonada de nariz A cada rato A ver Invoquemos un par de estos Y muchos de estos Ah Que lindas Las ovejitas ¿Eh? Lord Ahora que ha acabado Con Melvin Las ovejas Están mejor Que nunca Llévese Todas las que quiera Señor Se están reproduciendo Como conejos Ella me dijo Más ovejitas Ella me dijo Que puedo Llevarme las ovejas Que quiera Muchas gracias Señorita Maten Y la música Están felices Todo Que bonito Que bonito Que bonito No hay nada No hay nada Un arma Para uno Para uno De mis Animalitos No hay nada Que bonito Toto La Talatatata Talalala No sé Para dónde Tenía que ir No hay nada No hay nada No me quiere abrir La puerta Quiero entrar a la ciudad Aquí está Aquí está No hay nada Miren que pueblo Tan tranquilo No hay nada No hay nada No hay nada No hay nada Porque Dice Hola Neco Chupa limón Sí Al parecer Carol le encanta Decirle a Neco Que chupa limón Es como Un chiste interno Que ella tiene Sigue Sigue Mi nariz Fastidiándome Y es muy Muy horrible Lo bueno es que Me doy cuenta Que la inteligencia Artificial Está bastante Bien hecha Me explico Lo que sucede Con los personajes Es que Más o menos Entienden Lo que quieres hacer Las indicaciones Son muy básicas Pero Logras entender A ver si Volvamos a la torre O sea Logran entender Los Animalitos Esto Lo que debes hacer Dice 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 Bienvenido Oye Yo no he dicho nada Dije limón Sakuraina Si lo quieres Si lo quieres mandar A chupar eso Pues asunto Tuyo Ay dios Me encantan Ustedes Son tan geniales A ver meja Colinas del sosiego No sé de aquí A donde debo ir A ver Porque ya mate Al malo malote Incluso ya me pasó La cinemática Tal vez abrir otro camino Recuerdan que había Como una pared de fuego En un sector No Ah me olvidé Invocar a mis Echichingles Ya se está Haciendo de noche Ay Que miedo Dice David Fernando Salinas ¿Jugarás Don't disturb O Don't disturb Together? No sé Tendría que Probarlos O sea Los probé alguna vez Incluso podría Comprarlos para Switch Pero Como no tengo La capturadora Se me hace muy difícil El poder transmitirlos Ah no Ay ya estuve por aquí Que estupidez Sinceramente Estoy muy Muy perdido Vamos a ver Pero aquí también ya estuve. Y pues eso. Esos dos juegos si los he probado. Pero jugarlos. Quisiera comprarlos para Switch. Pero lastimosamente no. No puedo hacer captura de juegos en Switch. Tengo que comprarme la capturadora. Pero todavía necesito dinero. Así que. Está difícil. A ver. Según esto debo ir a la ciudad. Si no mal recuerdo. Igual ya completé. La. La del objetivo que era pues. El objetivo que era. Se me fue. Que era vencer al. Al rey mediano este. Es. A poco tienes nariz. Es un moco gigante con nariz. Si. Tengo. Tengo problemas respiratorios. Y me hace difícil. Muchas cosas. Por aquí huele a mediano asado. Recuerde señor. Nunca se fíe de alguien. Que le llegue a la entrepierna. Ah. Pues. Mis cositos. Me llega a la entrepierna. Tu tropa. Nos habéis ahorrado un buen trabajo. Muy graciaz. Lo malo es que no hay un mapa. Si. Debo llevar una. Una. Una lady a la. Era de hacer una misión. Pero. Soy muy perdido. El castillo de Hana. Está asiciado. Se está abriendo. Estos seres diabólicos. Llegaron por el aire. La mujer nos dijo que corriéramos. Yo salí corriendo. Y no miré atrás. Ni siquiera cuando empezaron los gritos. No sé si los demás se salvaron. No pienso volver aquí. Nunca más. Ni mil medianos podrían causar tantos estragos. Esto me huele a magia. Y eso nunca es bueno. Señor. Creo que debería seguir investigando. Perfecto. ¿Eh? Au. Estarás detrás de esto la mujer de la que hablaba es el campesino? Mejor que busque otra forma de entrar, señor de la sombra. Pues... Eso. Chupenle. Chupenle el fuego. Listo. Eso. Eso fue sencillo. Ah. Sigo con... O sea. Mi stream va a ser mitad juego mitad... Tengo muchos muokos. Eso, que venga, que venga el perro este Rayos, me destruyeron a muchos Bueno, no iré así Dice el uno platea Eso casi riega semillas con la concubina Sí, no te preocupes Sí, creo que llegaría hasta la misión de... Ay, no, no, que me muero, no Soy el Ray del Mal, no puedo morir Eso Adiós Ah, me quedé sin achichingles Ay, me están persiguiendo No tengo magia No tengo achichingles Ah, pues me voy, señores, adiós Pero es que no tenía achichingles Hola, abejita Ah, ya da Ah, ese sonido de latido de corazón me va a estar fastidiando mucho Ah, ups Necesito convocar a achichingles Pero no recuerdo dónde era por aquí cerca Solo que me vaya al inicio No, déme ver aquí cerca Ah, y lo peor es que si paso del lugar Se reinician Los enemigos Debería haber como por aquí Ah, cierto, aquí Maten a ese insecto Que me quiso pegar No me olvides Bueno, detalles Ah, qué raro No se reiniciaron Ok, sí, están fuertes Oh, fuck Y de nuevo me destruyeron todos No me están enviando un mensaje Ah, Dios, 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 Dios Eso, matenlos, matenlos No pueden matar un pinche cucaracho O sea, bueno Ya porque ustedes ahí se sacrifican por mí Y toda la chingadera Ah, no Jaimito ha muerto Maldito Cielos, 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 cielos Solo tengo cuatro de estos Necesito invocar solo a chichincles de los normales Porque si no Voy a terminar Lo que se dice muertos A ver David Fernando Salinas Ha escrito un mensajotototote Y pienso leerlo Mientras mis A chichincles Farmea un poco de De estos Muy bien Dice David Fernando Salinas ¿Qué te parece el concepto de calabozos y dragones? Con el que me topé en Reddit Un NPC campesino cansado de aventureros Metiéndose en su casa y robando objetos completamente al azar Empieza a acabar con ellos con trampas de caza Y defendiéndose con sus herramientas de granjero Quedándose con sus objetos, armas y armándose cada vez mejor Guardando los objetos y tesoros de los aventureros Por supuesto se queda sin espacio y por tantos botines Así que amplía su casa hasta hacer un castillo Contrata mercedarios y doma bestias salvajes Para que cuiden los objetos y tesoros de los aventureros Atraídos por las riquezas Que ha obtenido Crea habitaciones y niveles en su fortaleza Tarde Se ha dado cuenta Se ha convertido en el amo del calabozo Y los aventureros nunca lo dejaron en paz Ah, interesante A ver Personalmente me parece un concepto interesante Porque, o sea, básicamente es el inicio de alguien malvado Y Díaz Yan dice Asco tu programa amigo Bueno, lo estás viendo Bueno, cada uno se divierte con cualquier Con lo que le dé la gana El punto es que Regresando a tu A lo que dices David En realidad es un concepto Bastante entretenido Porque sería para Como para una partida Bastante larga Que podría ser Con bastantes amigos O incluso alguien que El Don Junk Master Que cree la misma partida Podría organizarse algo así Y eso es bastante interesante A ver Dice Es que A ver Ya me olvidaste KC dice Sakuraina en Twitch No, no te olvide No te preocupes Si tú eres de las personas Que hace grande Mi programa Ay, güey, 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 güey No Me morí Así de sencillo Me morí Buscando Tratando de no morirme Y me muero Hermoso Hermosísimo Por eso O sea Déjame ver Creo que hay un juego David Un juego que Podría en parte Plantear tus mecánicas Las que mencionas O sea Me explico Hay juegos que plantean El hecho de crear tu calabozo Pero no ese De empezar desde cero Y que tenga esa narrativa Tan peculiar Yo jugaría un juego así Y te juro que algún Algún programador indie Podría tener una idea Así de genial Bueno, creo que Acá hay algo interesante Porque Que haya este camino Debe haber algo Eso Antes de que se alce Porque explota Y me muero Ah no Aléjense de ese árbol A mis A mis achichingles Bueno Aquí encontraré Espero encontrar armas Para mejorar A mis Eso Eso Consigan armamento Mis pequeños Jajaja ¿Qué traen ahora? Bueno Si encontraré un par Un poco de defensa Eso es bueno Para poder Enfrentar A otros enemigos Eso Vaya 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 Que vayan Tras eso Hice morir Akase Por Dios Mate a Akase No No te preocupes No me mataste Yo mismo Me Me maté Porque no me di cuenta Del otro ataque Que hacía Seca Ese escarabajo Gigante Ah no Descubar Si Si Me Cu coexistrees Ah, no podemos matar a un cucaracho, me siento tan... Vamos a invocar más de estos hachichingles de fuego... Y... Brie Betancourt se acaba de venir a la transmisión... ¡Ay Dios! ¡No, me mató todos mis amiguitos de fuego! Bueno, vengan más... Acérquense, acérquense... ¡Ay Dios, son demasiados! O sea, tengo un ataque bastante fuerte... Pero aún así no soy lo suficientemente fuerte como para vencerlos fácilmente... ¡Aquí están! ¡Batémoslos! ¡A la talker! ¡Ay, perdón! Acabo de golpear a todos y pues... Ya lo... Bien... Eso voy a necesitar invocar más hachichingles... ¡Oh! Quiero eso, quiero eso, quiero eso... ¡Oh, un objeto! ¡Adoro los objetos! A ton suicidio... Y David Ripper 3C se acaba de venir y dice... ¡Jo, jo, jo! ¡Ah! ¡Cierto! Hay algo que le prometí a David Fernando Salinas... Fue quien me regaló Stardew Valley... Perdón... Debo... Debo... Debo sonarme la nariz a cada rato... David Fernando Salinas... Eso quería decirles ya que estamos más adelantados en el stream... Él... Me regaló... Stardew Valley... Para... Steam... Eh... Y pues... ¿Así se me escucha bien la voz? Sí, 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 sí... Sí, 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 sí... Sí, 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 sí... ¡Oh! Pues... ¡Oh! Y bueno... Pasa esto... Me regaló... Stardew Valley... En Valley... Ahora lo voy a tener... Lo tengo para Steam y para Switch... Voy a estar jugando como enano en ese juego... Porque sinceramente me encanta ese tipo de juegos... Y aquí viene lo interesante... Le... Me... Me... Hablé con él... Y... Me dijo que... Le gustaría que hiciera algo específico... Eh... Y sería... Que hiciera una yoyo pose... Diciendo... ¡Ho! 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 Ahí está tu pequeño recadito... No te preocupes... Pues... Yo haré las yoyo poses... En serio... Que me hayan regalado un juego... Me... Me siento tan... Tan tan feliz... Ah... En serio... Eh... Te lo agradezco tanto... Y en especial Stardew Valley... Me encantan los juegos de administración de recursos... Eh... Ah... En serio... Estas navidades me han dado tan buenos regalos... No sé si se puede ver bien... Pero... Estas medias... Me regalaron... Son... Medias con colorcitos... No... No sé si se ven bien... Pero nunca en mi vida he usado medias de colorcitos... Ahí está... Son... Calcetines... Les voy a decir algo... A mí me encanta que me regalen medias... Es... A otros no les gusta... Piensan que es un detalle simple... Pero... Personalmente... Para mí... Es algo bastante grato... Que me regalen medias... Es muy, 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 muy grato... Eh... ¿Qué puedo decir? Eh... Y pues... Nunca había usado... Yo siempre usaba calcetines y medias... Eh... Para... Para señor... Eh... Nunca utilizaba algo juvenil... Y bueno... Ahora me regalaron por Navidad medias de colores... Y estoy muy feliz... Mi siguiente meta es tener calcetines... De esas que tienen como guantecito... O sea que metes ahí los dedos... Ya... Esa es mi meta en la vida de... De... De ahora... Es mi siguiente pequeña meta... Y bueno... En lo que estaba... Gracias David Fernando Salinas... Eres... Eres David's Ripper 13... ¿No? Tú eres David's Ripper... ¿No? O estoy... Estoy mal... Ah... No hay como seguir por acá... No sé... Si... Si me están... Escuchando... Ahí se me cortea la voz... No hay... Rijes todo... Eh... Esfa Vaya va... ¡Chupetenle! ¡Chupetenle! El fuego... ¡Al fire! Y dice David Fernández, sí, entonces tú eres David Ripper. Pues muchas, muchas gracias, en serio. Algo... horrible. Pues si no quieres que nos persiga ese horror, mejor que cierres la puerta. Ok, ¿qué hay ahí? Me dio curiosidad. Deja atrás a esos bermejos. Esos monstruitos tuyos son una monada. Me llamo Iris. Bueno, parece que os defendéis muy bien. ¿Te interesa un trabajo? ¿Has oído hablar de la peste del Pico Celestial? Es muy, muy desagradable. He venido para ver si podían refugiarse aquí los pobres diablos que no están infectados. Podavía. Tengo que irme, pero ahora no puedo con todos esos vándalos por ahí. Y necesito mi equipaje. ¿Podrías encargarte de ellos y traerme mis cosas? Ah, interesante. Me interesa saber que esos vándalos iban con un ser muy extraño. Seguro que es mágico. Les ha debido de ayudar a entrar aquí. No, eso. Agarren una espadita. No, 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 no. Eso. Si no lo matamos rápido. Y ya saben, lo que me pasó la última vez. Ay, perdón. Voy a ver si encontró algo para que se equipe en mis animalitos. Dice, te seguiré viendo por Facebook porque mi computa tarda en cargar el stream de Twitch. Ah, bueno. Aunque personalmente me ayudaría si es que ves en Twitch. Pero bueno, no hay ningún problema. También me ayudas viendo en el grupito. Que por cierto, yo suelo hacer lunes, miércoles y viernes transmisiones en vivo. Creo que voy a sacar otro de estos de fuego. Por si las dudas. Eso, vayan. Chupetenle al fuego. Chupetenle al fuego. Eso, chupetenle más al fuego. Dicen una plateada. O sea, a buscar los pinches calcetines con deditos, pues. Eso. Si es que saben aquí en la ciudad en la que vivo, donde viven calcetines de deditos. En especial para mi talla, porque soy un pinche... O sea, soy un pinche pie grande. Bueno, ni tanto. Calzo 42. Si consiguen de esos... Pues me harían muy feliz. Ah, no, no, no. Yo soy el señor del mal. No puedo salir tan herido. Y dice David Fernando Salinas. No importa si eres el amo y señor de una tierra medieval o el salvador del yermo posapocalíptico del futuro. Eres un mandadero de cualquier pobre diablo. No podía haberlo dicho mejor. Gracias, David. Es muy cierto esas palabras. Ahí va, ahí va. Eso. Oh, una caja. Rápido, traiga. Eso. Eso, manda. Suba muy señor, está muy agradecido. Ahí va. Ver mejor. Ver mejor. Chupetenle, chupetenle. Ah, ja, ja, ja. Ahora aquí, ahora aquí. Sí. Pero primero, creo que todo esto lo saqué y para ver si encuentro algo. No, 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 no ¡Espújale! ¡Espújale! Muy bien No Siento que algo malo se escapó de ahí Uh-oh Mátelo, mátenlo Mátelo ¡No dejes que se hace! ¡Bátenlo! ¡Bátenlo ya! ¡Eso! ¡Sí! ¡Y eso! ¡Ah! ¡Báten! ¡Báten! Esos vándalos no quieren que ayude a las víctimas de la peste. Quieren sembrar el caos. Si esa peste sale del pico celestial, va a reinar el desorden. Y a mí eso no me gusta nada. ¡Berme guarduzco! Bueno, sacrificquense por su amo, que su amo necesita vida. ¡Todos! ¿Y qué es eso? La presencia de ese monstruo explica cómo entraron al castillo los maleantes. Rápido, señor. Ponga a los bermejos en un lugar alto para atacar a la batia. ¡Berme! Tiene que conseguir rodearlo. No, no, no. Ah, le jugué al verges y voy a fallar Mejor me voy a invocar más a Chichingles Vamos, 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 vamos Aléjense, aléjense Aléjense, aléjense Ataquen, ataquen Bueno Necesitan un poco más de ayuda Dice Cuando se muera Kaze desde hace rato le suena el Kokoro Jeje, sí Voy a meterlo aquí Y voy a sacar amiguitos Listo Dice, oh, ese monstruo es clásico de D&D Exacto Es muy clásico En realidad a mí, más que D&D Me hizo acuerdo a Goblin Slayer Porque recientemente Hace unas semanas vi el anime Entonces me acordé que hay un monstruo así que aparece Pero sí, es un clásico de D&D En realidad debemos agradecerle tanto los videojugadores a Dungeons & Dragons Porque gracias a ello todos los RPGs existen en sí Bueno, vamos mis hechichincles Si no quieres que se te pudra la piel Será mejor que encuentres mi equipaje ¿Y bien? ¿Es este, doña? Vayamos a mi carana Mi equipaje Tú y dos angelitos lo habéis encontrado ¿Angelitos? Creí que solo eras la típica carne de mazmorra Pero reconozco que me has sorprendido Creo que alguien como yo puede ser útil a alguien como tú Vamos Ya encontré la concubina Dice, si contamos con que estuvieron de moda hace 10 años Así que esta es tu torre No le tendría mal algún arreglo Bienvenida, señorita Señor, hemos conseguido abrir las dependencias privadas Los esbirros llevarán el equipaje de la dama Ah, bien Si vas al pico celestial ¿Por qué no intentas descubrir cuál es la causa de la peste? Será mejor que suba No vaya a ser que esos angelitos se coman mis cosas Y luego les duela la tripita Déjame que arregle un poquito esto Luego puedes subir Iré calentando el té ¡Salt! Vamos, vamos a ver La, 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 la Ah, hola Este lugar no es a lo que estoy acostumbrada Pero supongo que tendré que hacerme a él Te enseñaré el lugar No hay gran cosa por aquí Pero con un poco de limpieza quedará estupendo Ah, cierto Tal vez la hiedra y las rosas es parte del encanto No lo sé Esto Ah, puedo personalizar, cierto Estándarte esbirros Overlord Troop Ojo maligno Muy bonito Me gusta A ver Vamos a poner la del Overlord Justo lo que necesitamos Estatuas guardianas Estatuas imperiales Trono imperial Alfombra roja Uh, claro Procura no gastarte todo el dinero Ah, tengo dinero de sobra, mujer Ojo maligno Contra fuertes punzales No olvide el interior, señor Trono imperial Pues claro Necesito donde sentarme Dice Ahora regar semillas Dice Caro A ver ¿Qué le pongo? ¿Estatuas guardianes? Oh Ah, bueno Puedo poner las dos Estas cosas nunca están de más Estatuas quiméricas No Me acabo de quedar sin dinero El cuenco de falla Estas cosas nunca están de más Listo Ahora Farmear Oro Ah ¡Qué bonita mi biblioteca! No pienso tocar ninguno de esos libros Que un súbito se encargue de leerlos Y luego me los diga Ah, sí Ah, sí Esto es algo genial de este juego Todo el oro que recolecte Se puede ver físicamente en el juego Como solo tengo como ciento algo de oro Solo tengo esta bolsa Pero si recolecto hartísimo oro Se comienza a llenar aquí de cofres De cosas Es bastante chévere De niño me encantaba llenar toda esta habitación de oro Era súper genial Ese es un detallito bastante chévere de este juego Ahí se podría hacer una bonita estancia Un dormitorio Un comedor O su sala privada de interrogatorios Ah, sí Esa mujer sabe ¿Y esto? Ah ¡Oh, oh, oh! Aquí sucede la magia, perros Vamos, ¿qué más hay acá? Qué bonito Todo bonito Sí Una limpieza después Y estará esto bien Bueno Creo que ya podría ir acabando aquí la transmisión Ya hice las dos misiones Dos misiones principales Eso Adiós La, 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 la Soy el pinche Amo La, no me espera La ¿Tú también? Ah, tú estás muy tieso No hay como No sé Es la vejez que no Puedes quitarte Gracias Si tiene ganas de practicar Sus habilidades de combate, señor Este es un lugar para hacerlo La torre puede Así es un lugar donde puedo probar Por ejemplo Wilds ¡Salud! O practicar mi ataque Por decirlo así Ni la monquera de Kase Ni las inusitas de Harry Potter Las puede resolver la magia Ciertamente Bienvenido a Trianero Arcano, señor El núcleo vital no es solo la principal fuente de poder de la torre Además contiene información sobre los esbirros Tóquelo y verá Así aquí está donde viven los vermejos Los vermejos no son precisamente fuertes Así que mejor que los enemigos no se les acerquen demasiado Ciertamente Pero cuando son muchos Ya es otra historia Una historia plagada de llamas Renizas Y alaridos ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué alegría verlos aquí! Los parduzcos son los esbirros más resistentes No son de los que huyen de las peleas Es más, cuando empiezan es bastante difícil detenerlos Ciertamente Ahora necesito Hay dos De mis esbirros más Que son los vermejos Y no me acuerdo cómo se llaman los azules Pero uno Genera veneno Como una especie de plaga Y los otros Tienen la capacidad De Ir bajo el agua Son Tienen una defensa más equilibrada Y un ataque más equilibrado Pero Su habilidad es más que nada eso Poner bajo el agua Y ya Ah, no puedo Bueno Creo que aquí terminaría Este Este Gameplay El líder de todo lo infamable ¡Oh, oh, oh! Bueno Ya tenemos una damisela Ya tenemos una concubina Ya tenemos A los vermejos Y ya hemos vencido Al jefe de los medianos Así que Hemos terminado por hoy Esta transmisión Ya saben Todos los días Lunes, miércoles y jueves Aunque voy a ser más seguido Por vacaciones Voy a estar transmitiendo en vivo Y voy a hacer un podcast En mi canal privado Para ver si es que Igual Si me siguen en Twitch Pueden estar ahí Y ya saben Pueden quedarse aquí Sigan a la página Del grupito Que somos un grupo De streamers Que hacemos De un montón De juegos Así que ya saben Bueno Creo que eso Es más o menos Lo que podría decirles Y eso sería todo Así que Muchas gracias Luna Plateada David Ripper O sea David Fernando Sakuraina Díaz Jan ¿Quién más? Ted Resonancia Y algunos más Que no alcanzó alertos Pero bueno Muchas gracias Por haber estado aquí Así que Gente hermosa Y maravillosa Aquí se despiden Nadie hay que hacer Nos vemos Chao Cosechador de ánima